Desde el área de deporte se ha hecho un programa de actividades donde engloban todo tipo de deporte. Desde aquí ha animado a todos los mijeños a que echen un vistazo a este amplio programa, elijan la actividad con la que más cómodos se sientan y no duden ni un momento en practicar deporte, no solo en esta época, sino en cualquier época del año. Pilates, step, tenis o aeróbic son algunas de las muchas actividades que podemos seguir realizando durante este verano en las instalaciones deportivas del municipio. En julio se mantienen todas las disciplinas, mientras que en agosto se suspenderán algunas por las vacaciones de los usuarios. Aproximadamente esperamos que entre los dos meses que completemos alrededor de 3.000 usuarios, si tenemos en cuenta los datos de años anteriores, y destacar que en el mes de julio la oferta deportiva que se ofrece desde el área de deportes se refuerza con los campus. Que este año son cinco, atletismo, patinaje, baloncesto, tecnificación de fútbol y multideporte. Campamentos que en cada edición van sumando más éxito. Hemos seguido teniendo la respuesta muy favorable de todos los vecinos de Mijas, también de municipios colindantes, estamos en una cifra de unos 700 niños, y la verdad que muy contentos, aquí en Las Lagunas se han adoptado las plazas, hay plazas todavía disponibles para Mijas Pueblo con nuestro servicio de autobús y para la Cala de Mijas. Entre las novedades del programa de actividades deportivas de este verano, encontramos otra que ha tenido muy buena aceptación, la Escuela de Bola y Playa. Que ha comenzado con buen pie, con buen número de usuarios, las instalaciones, se puede decir que contamos con unas instalaciones de bola y playa en la playa de la Cala de Mijas, que están idóneas, con cuatro campos, y la verdad que la actividad está funcionando muy bien y estamos muy contentos con el funcionamiento y con el desarrollo de esa actividad. Y la piscina refuerza sus horarios. Hemos abierto un grupo a las 11 de la mañana para niños de 4 a 13 años, y se mantienen todos los horarios de la tarde. Asimismo, lo que es aquí en la piscina de Las Lagunas, hemos abierto un horario para discapacitados especiales. Natación, gimnasia rítmica, karate, tienen donde elegir. La cuestión es seguir practicando deporte y en Mijas es fácil.